Con Dios, por todo lo que me está pasando, por todos los buenos momentos que vengo pasando con el equipo. Sí, sí, el primer partido que hago, dos goles con Cantolao. Bueno, el primero fue un centro de Barreto, un centro y la anticipé al lateral, la meto con el muslo y el segundo fue también otro pase de Barreto para una corrida y llevármelo al arquero. Todos los rivales que hemos enfrentado son muy difíciles, todos tienen un partido aparte siempre. Ahora esta Copa Bicentenario nos está yendo muy bien, como tú dices, con el equipo más difícil en la altura, vamos a ver qué pasa, pero nosotros vamos por los tres puntos como siempre. No, todos vienen tan aptos para el partido que se viene. Bueno, sí, para eso todo el grupo se ha preparado y está comprometido en este campeonato que es la Copa Bicentenario. Todos también nos hemos propuesto, Dios quiere poder lograr ese torneo internacional. Claro, es el mejor momento para el equipo, todos están en un buen nivel, el equipo, todos los jugadores que están en un buen nivel y estamos dando cosechas a lo que se venía de atrás. Todos entrenan a la par, todos entrenan bien para poder estar en el equipo titular y el profe darles un dolor de cabeza también para ver quiénes están ahí en el equipo. Lo�倘os, todo lo del equipo. Vale. Entre5, des50, desde77, este veinte, que hemos hecho lo que sufrido.